Con motivo de la salida de su santidad, Benedicto XVI del Pontificado, el Seminario de Jalapa se congregó en una oración. Desde las doce y media del día hasta las nueve de la noche, realizó una vigilia ante el Santísimo y se pidió por su santidad Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, y también la llegada del nuevo Papa, por los cardenales que se congregarán en el cónclave y por toda la Iglesia Universal. Pedimos a Dios que Él conduzca su barca para buen fin. Gracias, Benedicto XVI. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!